K de Kiara, X de... No me van a matar, no lo van a lograr U de... Uranio, F de... Eso se dicen todos A la hora terminan muertos ante mi Oye, ¿cuántos dispostores son? Dos Dos Dos, hay dos Inicien así porque nos va a sacar por inactividad Eso Poli, ehm... Te digo que si me toca impostor, vas a ser mi primera víctima, Poli Así que... No, bueno, sí señor, muchas gracias, ya me queda clarísimo Ah, dale, dale Eh, solo te quería informarte, Poli, porque... Me caes bien mal Solo pusieron... Solo pusieron un impostor Dos, hay dos En teoría tiene que haber dos En teoría tiene que haber dos Y sale así, sale así por algo, porque... Ha habido una nueva tentación, por eso y sale así Por eso y sale así Lo más que no se ve esto, es un desgraciado No puedo llevar, ¿no? ¿Estás tan rápido? Uy, toditas estaban ahí, no sé quién coño fue Vale, es Poli, listo Es Poli Ay, Miguel No empecemos Ya es Poli Tiene que salir naranja Tiene que salir naranja Si se está riendo es porque es Miguel, listo, ya adiviné Tiene que salir naranja Tiene que salir naranja No tengo al negro Eso al negro ¡Eso al negro! Por negro ¡Ya! ¿Qué? ¡Oh! A ver, Miguel ¿Miguel ¿Cómo te llamas acá? Por favor, no te vas acá El negro se metió en el canterillo ¿Miguel, cómo te llamas acá? Eh... Eh... Bueno, ya cállate Vota a Dana Dana, puedes votar Si quieres, eh Dana, vota al negro Vota al negro Aunque el verde sea el impostor No importa al negro Claro, porque como soy negro, ¿cierto? Sí ¿Qué madres? ¿Cómo me mató el verde oscuro? Me acaba de matar el verde oscuro en votación Sí, sí A mí también ¿What? No entiendo nada No cares, voten Quiqueen al verde Quiqueen al verde oscuro Quiqueen al verde oscuro Bueno Me votó al negro Bueno, no, era Poli Y me vota nada A mí que... Oh, no entiendo ¡Ah! ¡Ahí era! ¡Ahí era! ¡Ahí era! ¡Ahí era! ¡Ahí era! Yo sabía por qué El negro Poli, Poli, vota a Conti Poli, vota a Conti Poli, vota a Conti Poli, vota a Conti No, eh Es Agultor Es Agultor Es Agultor Es Agultor Agultor ¡Agultor! Es Agultor Es Agultor 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 Você vota Conti Poli Agul Vice ¡Continкам! ¿Qué es Gultor? Oli, ¿qué es Gultor? ¡Gultor no es! ¡Vean! ¡Es Gultor! ¡Es Gultor! ¿En serio? ¡¿Pero qué hacen?! ¡¿Qué hacen?! ¡Son tontos! ¡¿Qué coño haces, tío?! ¿Qué hacen? ¡Bien! ¡Echino al verde por hacker! ¡Echino al verde por hacker! ¡Bien! ¡Gracias a todos por apuñar! No, a veces así me pasa. Me bugueo. Me bugueo. No, no pasa nada. Yo gané esta partida. Y lo peor de todo es que me votaron y yo no dije nada. Ni cuenta que me estaban votando. Ni cuenta. ¡Gol y ganamos! ¡Gol y ganamos! Ni cuenta que me fue mi primera víctima. Ehm... Lo perfecto es que dice que empezó la partida. Miguel dice que era yo y era yo. Es que ese es el sombrerito negro. Hay una marca. El impostor que mata a Poli. El impostor que mata a Poli. Oigan, chicos. El sombrero. Me voy a poner... Iniciala. 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 Este sombrero. Ese sombrero. Tenía el signo de la feminazis. Así que obvio que era Poli. Nadie quiere el código. Nadie quiere el código. Yo quiero el código. Listo, me voy a poner un huevo a ver si así soy mejor. Persona. El código es... El código es... El código es... Ah... El código... Dale. El código es... Voy a hacer alianza con Poli. Poli. Alianza. Perdón, perdón. El código es... El código es... El código es... Es K de kilo. B de burro. K de kilo. X de silófono. U de... No sé. Uva. F de... F de funera Poli porque es Poli. F de F en el chat. Es Poli, es Poli. 100% A la primera vamos a votar a Poli. Te lo repito. Sí, a Poli, a Poli. Vale. ¿Quién falta? 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 Aquí tengo la alianza. 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 Corro... Iniciala, perro. ¿Quién quiere el código? Alianza. Alianza. ¿Quién quiere el código? Alianza. Alianza. No, no. Pero si somos 10 en el discote. ¡Que dices! Oye, corro lentísimo. Poli, que este huevo sea miembro de la alianza. Este es globito que tengo en una cabeza. Yo totalmente lo movilé. Sí, obvio. Me voy a ver con Poli, si muero, ya saben. ¡Hay tres huevos! ¿Quién se puso otros? ¡Presiona ese botón! ¡Presiona el botón y votémosle! No, pues tan chistoso, ¿no? ... ¡Es el blanco, es el blanco! ¿Es el blanco, es el blanco? ¡Poli! ¡Poli, chicos! ¡Es el blanco! ¡Es el blanco! ¡Poli, por qué me cae mal! ¡El blanco se salió de la cantarilla, desgraciado! ¿Qué, qué? ¡Poli, por qué me cae mal! ¡Coño, si yo no he sido, piensa bien, chucha! ¡Es el blanco y Poli, ¡es el blanco y Poli! Es Renzo, es Renzo, votenlo, Renzo Oye, yo no he sido, oye Yo no he sido, ¿qué coño es Renzo? Es bebecita La bebecita de Belín ¿Por qué me va a votar? A Misa Sinfonía, al güey que se copió de Misa No, jodas, yo no he sido No, macho, le van a hacer caso al verde Obvio, papi, no es que es verde, tú eres blanco Primero hay que hacer caso a las elecciones que hizo Obama De que los blancos tienen la razón ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Me tienen que hacer caso porque tiene un huevo en la cabeza Esa es mi team Esa es del team del huevo, del poli Que va, no llevo este esquí De la feminazi Yo solo sé que no soy yo Yo solo sé que no soy yo Miguel, te recuerdo que tú dijiste que ibas a jugar la última y te ibas Se maldrea Ay, bro, es verdad Es verdad, tío No, a lo mejor me quedo otras dos horitas aquí ¿Qué pedo? A mí me pasa lo mismo Sí, es que eso me pasa Ven, ¿cómo te llamas aquí? Team de web ¿Cómo se llama aquí? ¿Quién? Poli ¿Cómo se llama acá en el Discord Poli? ¿Qué? Paula Ardila Votos anónimo Paula Ardila y no Paula Ardilla para el resto Ah, Paula Anassi, ok Ok, Paula Anassi, listo días, aborados, azul y blanco Matalos y jefe Posto Est400 Transcripción Más ¡Pues ¿Qué has comprobado? Blanco cien por cien, no fake. Que eres loco, y se iba a apagar la alarma, y yo me la tope, aquí fue que me la tope, a Peli me la tope. Ese, iba, iba con el al lado. Perdón, 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 sí, yo iba con Peli, oye, yo iba con Peli, oye, yo iba con Peli, oye, yo iba con Peli. Peli Blanco, confía en mí, yo te dije, es Peli Blanco. Oye, no, el cuerpo se hizo la cantería en mi cara. Es el azul, yo lo vi, yo lo vi, el azul oscuro No, no, es el azul Azul oscuro ¡Puerco! ¡Vamos! ¡Vos te vas a dar adentro! ¡Puerco! Es Poli también ¡No me arrepiento! ¡No me arrepiento! ¡Atención, no te vas a matar! ¡No te vas al lado mío, me vas a matar! ¡Ahora, Poli! ¡Por Poli! Poli, es Poli Es la Interpol ¡Por Poli, por Poli! ¡Por Poli!